Costanzo Larguía, CEO y cofundador de Wimba. ¿Qué es Wimba? Wimba es una plataforma online en la cual solicitantes de financiación, sean individuos o empresas, arman un perfil describiéndose a sí mismos lo más completa y sólidamente posible, describiendo qué tipo de financiación desean lograr a los efectos de presentar esos perfiles a agentes de crédito que trabajen en los 46 bancos de la Argentina, que justamente revisan esta red tratando de encontrar perfiles que concuerden con la definición de cliente que en ese momento quieren contactar. ¿Y cómo funciona? Mirá, es muy sencillo. Quien solicita financiación, sea individuo o el director financiero de una empresa, se loguea en Wimba sin costo alguno, empieza a crear su perfil, describe la empresa por ejemplo en la cual trabaja y por supuesto puede adjuntar archivos en distintos formatos. Puede adjuntar en formato PDF un plan de negocios de la PYME, puede adjuntar en formato Excel las proyecciones financieras para los próximos seis años que demuestran cómo la compañía tiene capacidad de repago de la financiación que en este acto está solicitando. Si es una compañía agroindustrial, pueden adjuntar en formato JPG una foto en Google Earth de las 17 hectáreas que tiene sembradas con nueces en Catamarca, puede adjuntar en formato PDF un brochure de la maquinaria empacadora de nueces que quiere comprar justamente con la financiación que está solicitando a los efectos de integrar su negocio y en lugar de vender las nueces a granel en bolsa las pueda empacar en cajas y vendérselas a Supermercado La Anónima, a quien le vende hace 12 años y acá hay dos cartas de recomendación comprobando eso, o sea, es realmente la creación de un perfil de la forma más enriquecida y sofisticada posible a los efectos de presentarse a los ejecutivos de cuenta de los distintos bancos que estén en capacidad de otorgar esa financiación y convencerlos de que esa PYME es el mejor cliente posible.